desde la maravilla mundial Jusco Jusco Bando desde Cristi Canchis van Cazadas Piyu a Sirispa a Sirispa desde la maravilla mundial Jusco Jusco Bando Jusco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumas punchas hachuto para el fútbol! ¡Aguariche! ¡Danza kunata zaraz piru! ¡Gracias! ¡Vacuchu, vacuchu, margito! ¡En escena! ¡Metros hermanos de Pirapacha, Perú! ¡Vacuchu, vacu, vacu! ¡Vacuchu, vacu, vacu! ¡Vacuchu! 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 ¡Viva! Porque sí tú lo eres, pues tú Para mí, la rit apple vas tú ¡Un carino para el público presente! ¡Acerispos, concerispos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!